Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company ya está por comenzar el sexto mes del año. Los vientos de junio son unos de los más intensos en cuanto a energías estelares. Hoy te daremos a conocer cuáles son los cinco signos del Zodíaco que recibirán el mes de junio con las mejores energías. Estarás en la lista. Tauroel Sexto Mes del Año tiene trae para ti las mejores oportunidades en cuanto a cuestiones sentimentales y laborales. Un ángulo hostil está activando fuertes disonancias planetarias y en el mes de junio bajarán las tensiones celestes que dificultan tus iniciativas personales por lo que tus energías estarán mucho más favorecidas por Venus, el planeta que rige a tu signo zodiacal. Así que se vienen grandes oportunidades para ti, no las dejes pasar. Un Splash Desde el 8 de junio hasta el L15 de noviembre, tu signo zodiacal estará enviando sus activas energías desde Acuario, donde transitará un larguísimo período debido a un movimiento especial de avance que te beneficiará y estimulará esa fuerza vital que poses en tu interior. Junio será un periodo en el que tendrás que hacer decisiones muy importantes, por lo que debes estar muy alerta. Si tienes pareja, su relación estará mucho más pacífica que los meses anteriores, por lo que te sentirás mucho más plena. Y en caso de que estés soltera, es probable que conozcas a un hombre de buenos sentimientos que logre conquistar tu corazón. Cáncer El planeta Plutón está permitiendo una profunda transformación a las personas nacidas bajo el signo de cáncer, a nivel personal, te otorgará mucha más perspectiva, poder y capacidad de convicción. Desde el 5 de junio al 20 de agosto, Venus, el planeta del amor y del placer transita por su propio signo brindando a los nativos de cáncer oportunidades para reafirmar los valores del amor, tus sentimientos y afectos estarán en un primer plano y te sentirás mucho más. Junio será un mes de mucha reflexión, autovaloración y amor. El sexto mes del año será una época en la que te sentirás activa y físicamente fuerte. Un buen momento para vigorizar la mente y el espíritu comenzando nuevas actividades tanto físicas como intelectuales o también aquellas que requieran coraje y energía. Será una etapa provechosa para practicar o participar en competencias, aparecerá la necesidad de una cierta independencia para beneficio propio. Se despertará el deseo de lanzarse a conquistar el mundo. Gracias a que tus días estarán muy activos, conocerás a muchas personas y en esos ambientes es donde conocerás a un hombre el cual tendrá intereses muy similares a los tuyos por lo que su conexión y atracción será inmediata. Piscis Las piscianas estarán con las mejores energías, las influencias astrales para ti durante el mes de junio son muy prometedoras en todas las áreas. Vienen cosas muy fructíferas y positivas que darán un giro total en tu vida. Finalmente, se materializarán muchas de las ideas que tienes en mente. Después del largo paso de Saturno desde un ángulo adverso, los buenos efectos de Júpiter provocarán que tus sentidos estén mucho más alertas. Este tránsito de energías planetarias estarán sujetas al sentido de tu valor, aumentará tu dignidad, tus ambiciones, tus deseos de vivir. En lo que se refiere a los hechos, estará favorecido por la suerte, el amor, la salud y las reuniones con tus amigos. Estarás mucho más cerca de los tuyos y tus relaciones personales serán mucho más pacíficas y significativas. Astrología Signos del Zodíaco Suerte Amor Dinero Salud Energías Planetarias Horóscopos Junio de 2018 Predicciones